En la pista, lote número 90, son 4 vacas horras, el peso total para ellas es de 1.610 kilos, su promedio para cada una es de 402 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 5.500 pesos por kilo, pesadas a las 6 y 27 de la mañana, lote número 90.